Es pasajera, la vida con su montonera de problemas El hecho de que te he rodeado de estrellas No significa que las puedes tocar La familia, así que nos vemos allá mi gente ¿No voy? Mi gente, estamos aquí en Portland Se los estoy mencionando muchas veces Para que vengan a visitar todas las cosas bonitas que están aquí Es más como para caminar y disfrutar Así que estamos en busca del Pearl District Para ver qué cositas hay allá Y vámonos Y vámonos La familia, la familia, la felicidad Y vámonos Ya no voy a dar ¡Suscríbete! Vamos en busca de la tienda Vans a ver si nos encontramos unas cositas. Estoy con la familia, con el baby Ezra. Tiene un poquito de frío y con Brenda. Así que vamos en busca de cosas chidas. ¡Vámonos! Mi gente, la tiendita estuvo perfecta, la verdad. Me compré unas cositas, les voy a estar dejando aquí después de esto el videíto de lo que compré. Unos zapatitos, unos shorts y una playerita. Así que seguimos explorando Portland. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!